¿Cómo están? Muy buenas noches, le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Planeta Futuro Ahora. Y queremos comenzar con una reflexión que tiene que ver con las fiestas patrias, donde las celebraciones tradicionales en nuestro país nos llenan de alegría, también de convivencia. Bueno, ¿por qué hablamos de esto en un programa de tecnología y ciencia? Porque esto puede jugar un papel fundamental para asegurar que todos disfruten de manera, valga la redundancia, segura. Vamos a tener fiestas patrias extendidas, extra large, XL, y ¿sabe qué? La tecnología puede ayudar. Por ejemplo, y esto es muy importante, ya antes de que empiecen las fiestas patrias van 7 muertos en 5 accidentes de tránsito. No queremos que esto se transforme en un récord de fallecimiento. Por lo tanto, puedes usar aplicaciones, ya no hay excusa. Hay un montón de aplicaciones de transporte para evitar manejar si vas a tomar, que es muy probable que usted lo haga. Los alcoholímetros portátiles también pueden verificar el nivel de alcohol. Casi nadie tiene eso, pero sí las aplicaciones de transporte. Ahora, eventos. Vaya a eventos donde haya, por ejemplo, cámaras de seguridad conectadas, monitoreo en tiempo real, con inteligencia artificial, y esto puede hacer eventos masivos muy importantes. También, la comunidad puede ayudar a todo esto. Aplicaciones como SoSafe, mucha gente las conoce como Sosafe. Relojes inteligentes permiten pedir ayuda médica también, de manera rápida y eficaz. Protección del hogar. Cámaras y alarmas. Si usted va a salir en vacaciones también, bueno, si tiene estos sistemas inteligentes, se puede monitorear la casa mientras disfrutamos de las vacaciones. Prevención de incendios. Sensores de humos, sobre todo para las municipalidades, centros de eventos. Detectan riesgo en parrilladas o asados. Hay aplicaciones también de alertas climáticas que pueden prevenir riesgos de condiciones adversas o desastres. Y esto es muy relevante. Fíjese que el Banco Central Carabinero está hablando respecto de la falsificación de billetes. Ahora que mucha gente va, consume cosas y está con dinero en efectivo. Bueno, los pagos digitales están cada vez más extendidos. Evita, si es que puedes, el uso de dinero en efectivo y así puedes reducir el riesgo. ¿Cómo? A través de pago de aplicaciones móviles. Hoy día mucha gente puede pagar a través del teléfono celular. Lo que pasa es que muchos no saben cómo hacerlo. Investigue. Eso también puede ayudar mucho a tener unas fiestas que sean más seguras. Con esta reflexión comenzamos este capítulo de Planeta Futuro. Bien, esto es muy relevante y tiene que ver con una tecnología que probablemente va a estar en su casa en los próximos años. Fíjese que los grandes líderes tecnológicos están diciendo que este tipo de tecnología va a estar en todas las casas en los próximos 10 años. Probablemente todos, como tenemos un teléfono, vamos a tener un robot inteligente, un robot humanoide en la casa. Lo que estamos viendo es el robot Neo de una compañía. Se llama Neo Beta y este robot llamó mucho la atención del mundo. Hay varios más similares, pero este es bien interesante porque tiene articulaciones, tiene una potencia interesante, tiene más de 16 arcos de movimiento en sus manos robóticas, lo cual le permite hacer... Está hecho para la casa. Ahora, usted dirá, ¿por qué los robots que están haciendo varias compañías como esta, como Tesla o SpaceX, como... Bueno, muchas que hemos mostrado también acá en este programa. ¿Por qué están haciendo tecnologías con formas humanas, como está viendo usted ahí? Bueno, porque el mundo está diseñado para nuestra fisionomía, para personas o cosas que tengan manos, que tengan piernas, que tengan cierta altura. Entonces, los robots están diseñados, los robots humanoides, para desenvolverse igual que nosotros. Por lo tanto, ya están trabajando junto a nosotros en algunas compañías y en el futuro, acuérdese de esto, los líderes tecnológicos están diciendo, van a haber más robots humanoides en el mundo que autos en el planeta. O sea, así de masivo una industria que va a ser multimillonaria. Van a cuidar a adultos mayores, van a ayudarnos a hacer las tareas de la casa, van a ser los mejores asistentes también en los trabajos. Así que acuérdese de esto porque lo venimos diciendo hace mucho, mucho tiempo. Conversamos con un especialista en robótica que nos habló respecto de este robot que usted está viendo aquí, que tiene inteligencia artificial y que puede aprender observando lo que hace un ser humano. Y aprende muy rápido, cada vez más rápido. Algunos se asustan. Lo que nosotros vemos en el video es el prototipo del robot Neo, que es un robot humanoide de propósito general. Lo podríamos ver en las casas, en los hospitales, en las fábricas e incluso en colegios. Justamente esto ha sido un desafío que se ha enfrentado el equipo, ya que todos estos escenarios deben alimentar a la red neuronal para que el robot esté preparado para todos los objetivos que deba realizar. Esto es muy, muy relevante. Científicos de la Universidad de Penn State y también de la Universidad de Stanford se han unido en una investigación que ha demostrado algunos resultados interesantes a nivel de laboratorio y en modelos preclínicos. ¿Qué significa esto? En modelos animales, por ejemplo, en ratones. Fíjese que han desarrollado ratones que desarrollan algo muy parecido al Alzheimer, ratones genéticamente modificados para tener y generar los síntomas clínicos del Alzheimer también en el cerebro. ¿Y qué es lo que han demostrado? Que con un tratamiento que se utiliza para el cáncer pueden bloquear una enzima interesante que participa en una cadena de eventos que desarrolla finalmente los síntomas clínicos del Alzheimer. Por ejemplo, los olvidos, la falta de concentración, los problemas cognitivos. Y por primera vez una terapia, atención con esto porque esto es prometedor, es decir, está en una etapa muy inicial, pero estamos hablando de ratones que tenían Alzheimer y que ya estaban, tenían problemas de conducta, se les olvidaban las cosas, en fin. Y con esta terapia los ratones volvieron a recuperar parte de la capacidad cognitiva deteriorada. Y esto es un antes y un después. Esto no se había logrado nunca. Es muy, muy interesante porque si todo continúa bien en las fases clínicas, podríamos estar frente al comienzo de una terapia o de un acercamiento a una terapia que no solamente retrase los efectos del Alzheimer, como ya hay algunas aprobadas el día de hoy, sino que pueda recuperar el daño que ya se ha hecho a nivel de las conexiones neuronales. También conversamos con un especialista para también preguntarle su opinión respecto de qué nos puede explicar o qué expectativa podemos tener respecto de este avance. Y esto fue lo que nos dijo. Hay un cierto camino avanzado, pero es importante mencionar que esto no es trasladable para una terapia y de inmediato un Alzheimer, sino que es necesario hacer estudios clínicos, estudios de las dosis que son las apropiadas, analizar si es que hay efectos secundarios, utilizar este tipo de drogas en pacientes. Es una posibilidad futura, probablemente es interesante porque es un distinto blanco terapéutico, es decir, una nueva oportunidad de encontrar una terapia. Hablemos de tecnología y hablemos de sostenibilidad y hablemos de Stedler. Es una compañía alemana que ha desarrollado trenes, hace mucho rato ya trenes eléctricos. Atención con esto porque esto también es un hito, esto también es una primera vez. Este podría ser una tecnología que pudiese llegar a Chile, un país que está hecho por su forma para tener también trenes, ¿no? Esta es la primera vez que una compañía desarrolla vagones de tren que tienen doble tecnología, es decir, tú apretas un botón y funciona con baterías de ion litio, es decir, motor eléctrico, pero también puede funcionar con hidrógeno. Es una primera vez, se ha desarrollado en Europa, esto es un premio Guinness, un tren impulsado íntegramente por hidrógeno, pero que puede funcionar también con baterías. Esto aumenta, evidentemente, la autonomía que tienen estos trenes y esta compañía es la primera en el mundo que ha desarrollado esta tecnología. Se van a desarrollar más prototipos, probablemente esto ya va a comenzar a funcionar en algunas rutas cortas de Europa en los próximos años, pero es una gran noticia. ¿Por qué? Porque tenemos que ir disminuyendo la cantidad de vehículos, en este caso trenes, autos, micro, buses, que queman petróleo, que queman combustible. ¿Para qué? Para bajar la cantidad de gases de efecto invernadero, ¿no? Y combatir el cambio climático. Por lo tanto, esto es una tecnología importante que muy bien podría ser también probada en nuestro país. Hablamos con un hombre que sabe de estos temas, ex ministro de Medio Ambiente, además que está trabajando a nivel mundial para disminuir las emisiones de metano, y esto fue lo que nos dijo. En ese contexto, el hidrógeno verde permite ser una opción competitiva para los trenes, que también hay en Chile que se está desarrollando, para lo que es transporte inútil urbano, transporte de carga, transporte marítimo y aviación. Y por lo tanto, si queremos seguir descarbonizando la matriz, nuestra capacidad de tener menores emisiones, necesitamos tener opciones como el hidrógeno verde y el amoníaco verde. Sigamos hablando de energía, ¿les parece? Miren, probablemente ustedes han escuchado cuando hablamos de energías renovables no convencionales, han escuchado hablar de la energía solar o fotovoltaica, han escuchado hablar de la energía eólica, de la geotermia, de la mareo motriz. Pero ¿han escuchado ustedes hablar alguna vez de la undi motriz? Se lo vamos a explicar porque aquí tenemos en Planeta Futuro puras novedades. La undi motriz tiene que ver con el poder de las olas y el poder del aumento y descenso del nivel del mar. La marea o motriz es el poder de las mareas. Y esto es interesante, fíjese que EcoWeight Power y Shell avanzan en un proyecto de energía undi motriz en el puerto de Los Ángeles. Es una compañía que está basada en Israel, que están en el puerto de Haifa, que ya tienen instalado también algunos pilotos de esas instalaciones, que son verdaderas palancas de metal que están adosadas a la infraestructura portuaria y que con el aumento o descenso del nivel del mar y con las olas se va moviendo. Este movimiento va generando o va conectado a un generador que genera, valga la redundancia, energía. Esto es muy, muy interesante como una alternativa y de hecho también como primicia, la Universidad del Bío Bío, nos enteramos hace poco, también está desarrollando un piloto, en este caso el Lebu, con una boya también conectada a los movimientos de las olas y del nivel del mar. Esto es interesante, ¿por qué? Porque todavía es muy caro, todavía es muy caro, pero la energía solar cuando no hay sol, cuando hay baja radiación, no genera mucho, hay intermitencia. Las aspas de la energía eólica o del viento, cuando no sopla el viento, no hay mucha energía. Eso se llama intermitencia. En cambio, el mar está en constante movimiento y por lo tanto podemos aprovechar ese movimiento. Conversamos también con un especialista y le dijimos, ¿por qué no hay más de estos proyectos? ¿Por qué Chile, con una costa tan, con tantos miles de kilómetros, no puede aprovechar la energía del mar? ¿Qué nos dijo? Mire. A pesar de la larga y extensa costa que Chile tiene, no se emplea el movimiento de las olas o el cambio del nivel del mar durante las mareas para producir electricidad. La razón es que Chile, además de mucho mar, tiene también mucho sol y mucho viento. Es hoy más barato producir en Chile electricidad utilizando el recurso solar y el recurso viento. Miren, en la exploración espacial han habido hitos en los últimos 50 años. Probablemente usted tiene en su memoria esa caminata que hace Neil, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Probablemente lo que estamos viendo acá, ven un par de escalones más abajo, pero es realmente impactante. Estas son, o fueron, mejor dicho, si no las vio, querido director, póngalo por favor en imagen, las primeras imágenes, el primer registro de la caminata espacial, la primera caminata espacial, pero hecho por privados. Esto es interesante. No son astronautas típicamente entrenados por agencias gubernamentales como la NASA o como la ESA o como Roscosmos. No, son personas que fueron entrenadas por una agencia y por una empresa privada. Estamos hablando de SpaceX, que ha sacado con su cohete Falcon 9 o Falcon 9, su dispositivo Crew Dragon, sacó esta nave con cuatro integrantes, con cuatro astronautas, un empresario multimillonario, dos empleados de SpaceX y un piloto retirado también. Bueno, ellos han hecho ya y han experimentado lo que es la gravedad cero en el vuelo en órbita más alto hasta el momento, superando incluso las misiones Apolo. Están a 1.400 kilómetros de distancia. Para que se haga una idea, los satélites que usted ve en la noche, que nos dan internet, esos están en órbita baja, 500 kilómetros. Esta nave está orbitando el planeta a 1.400 y por primera vez se provoca y se genera esta caminata espacial por privado. ¿Para qué lo hace SpaceX? Uno, para abrir la categoría de la exploración espacial privada, pero también para probar sus trajes espaciales que están presurizados. Presurizados, cualquier error le cuesta la vida a una persona y en este caso ha funcionado todo con éxito. Van a ser varios experimentos más, pero esto, sin duda alguna, queridos amigos y amigas, es un hito extraordinario. Esto va a cambiar para siempre también lo que es el turismo, las posibilidades, las investigaciones y también las personas que eventualmente pueden soñar con hacer esto en el futuro. Un ingeniero aeroespacial destacado de Chile y del mundo conversó con nosotros y él estaba más emocionado que yo. Por primera vez, empresas privadas y personas naturales son capaces de ir al espacio y salir al espacio exterior con un traje. Esto es algo que estaba reservado solo para NASA y las agencias espaciales, de hecho, solamente en las estaciones espaciales internacional y los rusos habían sido capaces de hacer estas caminatas espaciales, que es salir al espacio con un traje. Cuando usted está en su casa y va a la cocina o al baño y abre la llave, sale agua, estamos acostumbrados a esto y no pensamos en lo que está pasando en el planeta. Fíjese que hasta hace un año, la ONU, según sus catastros, decía hay como 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a agua potable, 2.000 millones de casi 7.800 millones. Sin embargo, se hizo un nuevo catastro, mucho más exhaustivo y hace pocas semanas sabemos que las personas que no tienen acceso a agua potable directa fácil exceden las 4.400 millones. Por lo tanto, uno de cada dos personas en el planeta no tiene acceso a agua potable. ¿Por qué decimos esto? Porque esto es un dilema y una crisis planetaria. En el caso de Chile, llevamos 14 años de megasequía. A pesar de las lluvias, la situación sigue siendo crítica. El 75% de nuestro territorio tiene algún tipo o algún nivel de crisis hídrica, de escasez. Por lo tanto, lo que les voy a contar es una buena noticia. Mire, por favor, esas imágenes porque la que viene a continuación, el otro apoyo que les vamos a mostrar es increíble. Hay una compañía que se llama Source, basada en Arizona. Nació en Arizona hace algunos años y desarrolló esta tecnología pionera. Parecen paneles solares convencionales, pero no lo son. Funcionan con una tecnología similar, pero lo que hacen es utilizar la energía del sor para condensar la humedad del aire y generar agua. Y con un proceso químico te entregan un producto final. Litros de agua limpia, listo para ser consumido por los seres humanos. Es increíble, esta solución está dando que hablar en todo el mundo. La mejor noticia que le podemos traer es que ya está en Chile. Sí, COPEC hizo una alianza con Source y está probando esta primera planta piloto acá, en la región metropolitana. Y ya está generando agua, lo que es una gran noticia. Y están abiertos a probarlo a través de alianzas también con públicos privados en diferentes partes de Chile. Ojalá también en la zona centro-norte, provincia de Limarí, en Coquimbo, que están con hartos problemas por el tema de la sequía. Conversamos con uno de los líderes de innovación de esta compañía para saber más respecto de esta alianza. Mire. Al no estar conectada a la red, es perfecta para ubicarla en cualquier parte del país. Y ideal para aplicaciones tales como la minería o aplicaciones rurales en materia de salud o educación. Además de haber firmado un acuerdo de colaboración que nos va a permitir expandir esta tecnología a lo largo de todo nuestro país. Esto es clave para Chile, dado que nuestro país cuenta con casi dos décadas de sequía extrema. Bien, el gobierno de Estados Unidos aprobó la comercialización del trigo HB4. Es una especie editada genéticamente que promete ser resistente a la sequía y a otros tipos de episodios de estrés hídrico. Francisca Pérez con esta nota. Proteínas, fibras y lípidos son solo algunos de los componentes que tiene cualquier tipo de trigo. Pero el laboratorio argentino Bióceres fue más allá y agregó otro ingrediente a la fórmula, el gen de girasol. Y así nacieron las chicas superpoderosas. Un trigo genéticamente editado y resistente a la sequía que recientemente fue aprobado para su cultivo sin restricciones en Estados Unidos. Hablamos de un verdadero hito en la competitiva industria alimentaria argentina. Por un lado, en aquellos lugares donde de por sí las condiciones ambientales no son óptimas, utilizar la tecnología HB4 le permite al productor tener un mejor rinde. Y en aquellos lugares de rendimiento que es bueno, que no hay un problema ambiental que restringe el rendimiento, si llega a haber un episodio de estrés, ya sea hídrico o de otro tipo, contar con la tecnología hace que las pérdidas no sean tan severas. Chile es uno de los países donde se consume más pan en el mundo, luego de Turquía y Alemania, con un promedio estimado de 90 kilos por persona al año. Por eso la edad de un trigo genéticamente editado podría ser histórico en el mundo de la agricultura. Esta semilla, que carga con más de 20 años de investigaciones, tiene un gen que proviene del girasol y que le permite resistir a la falta de agua sin interferir en su crecimiento. Lo que promete ser una solución al cambio climático. Sin embargo, existe un prejuicio importante ante los productos transgénicos. Hemos fallado en transmitir que son tecnologías seguras y que para su aprobación tienen una serie de pasos y protocolos y reglas que hay que seguir, que duran años, similar a las de un medicamento. Hay un desprestigio basado muchas veces en el desconocimiento. Y en plena crisis climática, la biotecnología chilena también está a la vanguardia. Rubisco Biotechnology es una empresa que propone una agricultura del futuro. Cultivan células vegetales para el desarrollo de ingredientes activos que luego comercializan empresas dedicadas a la farmacéutica y cosmética. Uno de nuestros productos que ya hemos desarrollado y que se está comercializando en el mundo es un activo cosmético a partir del cultivo celular de maqui. El maqui es una planta nativa conocida por su alto poder antioxidante y que crece de forma silvestre acá en el Chile. Y con esta biotecnología logran un 99% de ahorro en el uso de agua. No utilizan suelos ni tampoco pesticidas. Y finalmente protegemos un 100% la biodiversidad debido a que solamente necesitamos una muestra vegetal pequeña para hilar sus células y garantizamos que nunca más vamos a volver a tocar esa planta. Otras empresas de biotecnología chilenas avanzan en investigaciones agrícolas con trigo editado. Sin embargo, la legislación aún no permite producir transgénicos para el consumo humano. No hay cifras oficiales, pero se estima que el 80% de los productos que encontramos en los supermercados contienen ingredientes derivados de cultivos genéticamente modificados. Interesante tema de discusión. Y hay otro que también es muy interesante y tiene que ver con la soberanía nacional respecto de la posible generación y producción de vacunas. Acá, en nuestro país, después de la pandemia, la parte más dura de la pandemia, si ustedes se acuerdan de la compañía Sinovac, la compañía china Sinovac, que fue la vacuna más utilizada para prevenir y combatir también el COVID en nuestro país. Bueno, resulta que en ese tiempo se habló mucho de la instalación de una fábrica, por ejemplo, de esta compañía en Chile, es decir, fabricar, manufacturar vacunas en nuestro país. Sin embargo, eso se diluyó en el tiempo y ahora hemos sabido que están aumentando las gestiones, las reuniones para retomar ese proyecto y que Chile sea nuevamente que recuperemos, como alguna vez lo tuvimos en el pasado, la capacidad de generar vacunas. Para hablar de este y otros temas, otras amenazas, otros virus emergentes también, estamos a esta hora con el doctor Alexis Calergis, inmunólogo académico de la Universidad Católica y director del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, muy bien, Daniel. Muchas gracias por la entrevista y por invitarme a hablar de estos temas. No, bienvenido, está en su casa. Doctor, hay conversaciones, se está retomando la idea, se había dejado un poco de lado, de tener la capacidad de generación y de producción de vacunas en Chile. Cuénteme, ¿por qué esto es importante? Porque algunos dirán, bueno, si el COVID ya pasó, ya no necesitamos esas vacunas. Bueno, hemos visto efectivamente que gracias a la vacunación, el COVID-19, una enfermedad que fue muy terrible durante el 2020, 2021, está disminuyendo. Hemos visto que, de hecho, este año la prevalencia de COVID fue bastante menor a otros virus respiratorios. Y eso gracias a que la población de nuestro país está muy bien inmunizada contra este virus. Tuvimos un esquema de vacunación mixto y eso permitió que la inmunidad de rebaño apuntara a disminuir la incidencia en la enfermedad. Entonces, este año nos preocupamos de otras enfermedades respiratorias y COVID, si bien es cierto que hubo casos, fue más bien minoritario. Entonces, para ser preciso, entonces, no es que el COVID ya haya pasado. El COVID pasó a formar parte de la enfermedad de los virus endémicos. Lo que pasa es que está controlado, eso es, ¿no? Está controlado justamente porque tenemos una alta tasa de vacunación. Perfecto. Y por eso es que sigue insistiendo con el acceder a vacunas que son actualizadas con nuevas variantes del virus. Ahora, la disponibilidad de vacunas, por ejemplo, en el caso de Mpox, ¿verdad? Una problemática que afecta al planeta, particularmente África, es muy fuerte específicamente por la falta de vacunas. Entonces, cuando fue la pandemia, en Chile durante el 2020, si no hubiese sido por el trabajo científico que hicimos y el poder generar evidencia científica que nos permitió conectar y recibir justamente vacunas suficientes para las campañas de vacunación, hubiésemos, nos hubiese dejado en un muy mal pie, pero con una producción local de vacunas. Es decir, tener la capacidad de producir vacunas en nuestro país, claramente, el enfrentarse a situaciones de crisis sanitaria que se solucionan con las vacunas sería mucho más favorable. Ahora, es interesante lo que está diciendo y esto es importante que la población lo entienda. Ha habido una suerte de fatiga vacunal después de lo que pasó muy intensamente durante la pandemia, ¿no? Entonces, hay mucha gente y uno lo habla en la calle y uno pregunta, ¿te vas a vacunar? ¿Ya te vacunaste contra el COVID? Y te dicen, no, yo ya me cansé, yo no me vacuno más contra el COVID, ya tuve no sé cuántas dosis. Entonces, es importante que usted, que es un especialista, le den recomendaciones a la gente respecto de por qué es tan importante que, al menos una vez al año, como probablemente va a ser ahora, nos vacunemos contra el COVID, tal como lo hacemos contra la influenza. Claro, es absolutamente entendible esa postura, no es solamente en nuestro país una situación mundial de haber pasado un periodo crítico muy duro, muy oscuro, que fue el 2020 sin vacunas y vimos cómo la luz de esperanza apareció hacia finales del 2020 y luego la campaña de vacunación masiva a nivel global y en nuestro país en particular, que fue una campaña muy eficaz con resultados de alta efectividad. Por lo tanto, es importante que no nos olvidemos que la inmunidad genera protección, la inmunidad contra los virus respiratorios protege y disminuye la probabilidad de enfermarse gravemente y eso de la mano con disponer de vacunas. Por eso es que no solamente esto está ocurriendo en esta discusión de la producción de vacunas, está ocurriendo en Chile, sino que también en otros países de la región. Recientemente Brasil ha aumentado su capacidad de producir vacunas. Colombia tiene varias iniciativas bien dirigidas a aumentar la producción de vacunas a nivel regional para lograr lo que usted mencionó al inicio de la entrevista, el poder ser soberano desde el punto de vista sanitario. ¿Y nosotros? Bueno, en Chile hay varias iniciativas que se han ido lentamente desarrollando. Desde el punto de vista de la investigación científica y el desarrollo de vacunas, tenemos capacidades, lo vimos claramente en la pandemia. Ahora viene la pregunta de poder producir vacunas. Y bueno, además de la iniciativa de Sinovac, hay otras iniciativas también en desarrollo. Nosotros en la Universidad Católica acabamos de terminar la construcción del laboratorio que permite generar vacunas de acuerdo a las buenas prácticas de manufactura. Esas vacunas están dirigidas principalmente a hacer estudios, evaluar estas vacunas en persona. Y esperamos inaugurar este laboratorio prontamente de acuerdo a los estándares que tiene la agencia regulatoria. Perfecto. Doctor, interesante lo que está pasando con varias amenazas. Usted decía, en POX, que en el fondo es más conocida todavía en el mundo como viruela del mono, que ha generado preocupación. Pero entiendo que hay mucha preocupación, no tanto con ese agente o patógeno, sino que con la influenza aviar. Ya han habido algunos casos donde no se sabe cuál es el origen. No es solamente un trabajador avícola o que tenga contacto con estos animales, sino que en Estados Unidos hace poco hubo un caso de una persona y no se sabe el origen. ¿Por qué la influenza aviar es algo que genera tanta preocupación para muchos especialistas? Bueno, en el caso de la influenza aviar, virus de influenza, puede sufrir cambios. Y estos cambios pueden darse, por ejemplo, en otras especies distintas a la humana. Y mediante un proceso de traspaso entre especies, podría efectivamente causar enfermedad en persona. Y eso lo hemos visto ya en varios países, de personas que se han infectado desde animales con el virus. La letalidad es mucho más alta, sí. Algunas variantes o cepas son más letales. Ahora, lo que puede llegar a ocurrir, que es lo que realmente genera preocupación, es que ocurra traspaso entre personas de esta nueva... De persona a persona. De persona a persona de estos virus. Y eso eventualmente podría conducir, porque es un virus de alta contagiosidad, a una situación en la cual nuevamente tengamos que empezar rápidamente a trabajar en desarrollar vacunas y el no tener las capacidades instaladas en nuestro país puede dificultar acceder a esas nuevas vacunas. Por eso es que es importante fabricar en nuestro país. Porque eventualmente ante un nuevo patógeno vamos a tener producción local y podríamos tener acceso rápido a esto, ¿no? Doctor, antes de terminar, entiendo que hay un evento importante el 30 de septiembre de inmunología, ¿qué es? Claro, antes de contar el evento, una buena noticia es que hoy día, efectivamente, la OMS aprobó o precalificó una nueva vacuna para Mpox o para la virula símica. Ah, buena noticia. Y nuevamente, esa vacuna, ¿verdad?, está pensada principalmente a lograr hasta hacer lugares del planeta que tienen baja tasa de vacunación o bajo acceso a la vacuna. En Chile tenemos un programa de vacunación para la virula símica que sería importante que las personas que están dentro de los grupos riesgos puedan estudiarla. Ahora, respecto al evento, estamos el día 30 de septiembre en la Casa Central de la UC. Estamos, vamos a hacer una jornada de ciencia e innovación con énfasis en la enfermedad infecciosa y la vacuna, donde van a participar expositores internacionales expertos en el tema de Estados Unidos y Europa y también nacionales, donde vamos a combinar la academia, la ciencia, con el sector público y el sector privado, tratando de generar esta sinergia que conduzca justamente a lograr mejorar la capacidad científica y tecnológica de esta área y muy dirigido también a gente joven. Van a venir varios colegios, van a ser parte de la audiencia en esta actividad. Vamos, tenés que estar ahí entonces como Planeta Futuro también. Sí, muy invitado, por supuesto. Ahí nos conectamos entonces. 30 de septiembre, 8 y media de la mañana, Casa Central de la UC. Listo, ahí lo vamos a llevar. Doctor Alexis Calergis, director del IMI y académico de la Universidad Católica, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Daniel. Con esta información y junto al doctor Calergis, entonces, estamos llegando al final de este capítulo de Planeta Futuro Ahora. Que estén muy bien. Gracias.